Hola que tal mi gente, sean todos bienvenidos a este que es mi canal y empezamos El día de hoy traigo un tema bastante interesante, es un tema que se ha vuelto muy popular en los últimos tiempos Al igual que la dieta flexible, vamos a hablarle un poco acerca de mi opinión sobre el ayuno intermitente Que es el ayuno intermitente y lo que opino yo al respecto y como debería llevarse Como su nombre lo indica, el ayuno intermitente no es más que una restricción calórica durante un cierto periodo de tiempo o por ciclos Para por ejemplo al final de la semana tener una restricción calórico al igual como haríamos en un déficit calórico común y corriente Y esto a su vez ayudando a la pérdida de grasa Y este tipo de metodología para bajar de peso se ha vuelto muy popular en los últimos tiempos Pero bajo mi criterio es un método que si que funciona pero hay que saberlo llevar correctamente Y además no creo que sea adecuado para todo el mundo Por ejemplo en mi perfil particular no pienso que sea adecuado Porque soy una persona que le gusta comer durante ciertos periodos de tiempo corto durante todo el día En mi caso no resultaría bien porque estaría restringiéndome durante muchísimas horas De comer o beber algo por lo cual me va a causar algún tipo de problema Generalmente a mi en mi caso particular me da mucho ardor de estómago y me da mucha más hambre de lo normal Entonces por eso digo que no es recomendable para todo el mundo Pero si que funciona y si que va a ser una restricción calórica Siempre y cuando se lleve sostenida en el tiempo al igual que un déficit calórico común y corriente Siempre recomiendo que esto lo lleven bajo la tutela y mano de un nutriólogo De alguien profesional que pueda llevarlos y aconsejarlos a ustedes durante todo este camino Pero ya saben si ustedes piensan hacerlo por su cuenta también deben manejar muchas cosas Como su peso actual, sus objetivos, su altura, su edad Este tipo de cosas que normalmente harían en un déficit calórico común Deben aplicarse de igual manera en una restricción calórica prolongada como en el caso del ayuno intermitente Deben adecuarlo de manera de que ustedes puedan seguir comiendo sus comidas Sin que puedan perjudicarse de manera psicológica o a nivel físico Y por eso digo que debe llevarse bajo la tutela de un profesional O conocer muy bien de este tema para poder involucrarse o poder llevar esta metodología de alimentación De la misma manera aconsejo que lo hagan con comidas que les gusta Y también aconsejo de que lo hagan de una manera sabia y de una manera controlada ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo si ustedes llevan un déficit calórico con el ayuno intermitente Y lo están llevando 12-12, es decir 12 horas restringen calorías Y 12 horas tienen calorías, esto no quiere decir que durante 12 horas que no van a comer Luego las siguientes 12 horas cuando si toca comer se van a atascar de comida Porque si no estarían cayendo en todo este ciclo bucle Y todas las calorías que ya restringieron las van a volver a rellenar durante las siguientes 12 horas No sé si me explico Ustedes van a seguir llevando un déficit calórico como se debe La diferencia es que lo van a hacer por periodos de tiempo largos Restringiendo calorías durante este periodo de tiempo Ya sea que lo hagan 12-12 o como las horas como ustedes mejor se acomoden Recuerden que no deja de ser un déficit calórico Y por lo tanto deben tener un total de calorías a la semana Por debajo de las calorías que ustedes gastan diariamente o semanalmente Para poder entrar en este déficit calórico y por lo tanto bajar de peso Esto debe ser prolongado en el tiempo y por eso digo que deben usarlo de manera sabia Y hacerlo con cosas que les guste, comidas que les guste Baja en calorías por supuesto Desde luego debe ser balanceada Deben controlar sus macros, deben controlar sus micro Para no tener descompensaciones en su cuerpo Y tener posteriores problemas de salud Y ustedes o algunos de ustedes me preguntarán si yo recomiendo el ayuno intermitente Pues la verdad como dije al inicio Yo no lo recomiendo para todo el mundo Pero si que funciona Y si que lo recomendaría para personas que no les importa Tener un espacio de tiempo largo sin comer O que no les da tiempo ya sea por el trabajo Por sus estudios o por lo que sea O porque no les da mucha hambre En este tipo de casos si podría ser beneficioso Y hay estudios que lo demuestran Y en este tipo de perfil de personas Si diría que puede ser recomendable Y por supuesto manteniendo el margen calórico Que tienen ustedes puesto Con anterioridad de acuerdo a sus objetivos Para poder bajar de peso Recuerden crear su perfil de acuerdo a sus necesidades Y a sus objetivos para poder cumplir Con todos los macros y micros Cumplir con su nivel o índice de proteínas O cantidad de proteínas al día Con sus grasas Grasas saludables Y con sus carbohidratos Carbohidratos de fuentes saludables Y por supuesto los micros Que también son muy importantes Vitaminas, minerales y todo esto Es importante llevar una dieta balanceada No se dejen llevar O quieran creer que nada más es Restringir de comer durante 12 horas Luego las siguientes 12 se atascan de comida De lo que sea Porque así no funciona Al contrario Probablemente vayan a subir de peso Entonces yo recomiendo Que lo hagan de manera correcta Que se involucren un poco más del tema Que investiguen un poco más Y lo van a hacer por su cuenta Pero desde luego siempre Y como primera opción Siempre recomiendo Que vayan con un especialista Con un nutriólogo Con alguien profesional Que los guíe durante todo este camino Recuerden que es un estilo de vida Y debe llevarse prolongado en el tiempo Para que pueda funcionar Y no vaya a haber efectos rebote O vayan a tener ningún problema de salud Algunos estudios dicen Que el ayuno intermitente Ayuda a mejorar la sensibilidad A la insulina Por lo cual esto ayudaría En muchos casos O en muchas personas Que tienen facilidad Para subir de peso A que no suban Con tanta facilidad O los ayuda de manera beneficiosa Justamente para bajar de peso Esto para todas esas personas Que tienen resistencia a la insulina Y es muy fácil Que suban de peso Y en estos casos Si podría ser muy recomendado Pero ya lo saben Tienen que llevarlo De manera meticulosa Y muy cuidadosamente Ahora Evidentemente Para algunas personas Que tengan problemas de metabolismo O sean diabéticos O tengan problemas de cáncer O algún tipo de problemas Que tengan que ver Con el entorno cardiovascular Etcétera Deben tener mucho cuidado Y yo no recomiendo En absoluto Que este tipo de personas Hagan este tipo De metodología Para déficit calórico Para perder peso Porque podrían llegar A tener algún problema O empeorar sus condiciones En esos casos Deberían ir primero Con un médico Y posteriormente Con un nutriólogo Para ver si puedes Realizar este tipo De dietas También deben tener en cuenta Que al igual que un déficit calórico Común El ayuno intermitente También los va a restringir Un poco acerca Del entorno social De sus amigos De salir Y todo esto Porque ustedes van a estar Literalmente durante un tiempo Muy prolongado En el día Van a estar Sin consumir calorías Por lo tanto Esto evidentemente Va a llegar a afectar A nivel social Y es por esto Y una razón más Por la cual yo digo Que no es recomendable Para todo el mundo Pero tienen que planteárselo Muy bien Si encaja con tu perfil Es por eso Es por eso que digo Que es una opción más Está bien Funciona Y todo Pero no deja de ser Un déficit calórico Una restricción calórica Simplemente La metodología Es distinta Pero efectivamente Al no ser recomendable Para todo el mundo Deben ver su perfil Auto evaluarse Y ver si a ustedes Les conviene Llevar este tipo De restricción calórica Prolongada Durante ciertas horas Al transcurso De todo su día Aquellos que quieran Iniciar en un déficit calórico A través de esta metodología De ayuno intermitente Recuerden que deben Consumir mucha agua Al igual que en el déficit calórico Común Deben tener mucha paciencia Recuerden que los cambios No se van a notar De un día para otro Debe ser prolongado En el tiempo Recuerden que no es barra libre Ustedes durante Un periodo de tiempo largo No van a comer Consumir calorías No quiere decir Insisto De que vayan a consumir Un montón de calorías Al siguiente turno Que les toque comer Porque no estarán haciendo nada Por supuesto Y desde luego Todo esto debe ir Acompañado de una buena Rutina de entrenamiento Con pesas Para que puedan Subir Masa magra O mantener la masa muscular O incluso para ayudarlos A adelgazar Si es que no quieren Subir Masa muscular Simplemente adelgazar Es bastante obvio Que si aparte De ustedes Restringir sus calorías Manteniéndolas por debajo De las calorías Que ustedes gastan Normalmente en su día a día Si a esto le añaden Un entrenamiento con pesas Evidentemente van a quemar Más calorías De lo que normalmente Hacen en el día En sus actividades Y por lo tanto Esto les va a ayudar A bajar de peso Pero debe ser una rutina Personalizada Y adaptada A ustedes A sus necesidades Y a sus objetivos Como siempre digo En resumen Y para acabar este video No hacerlo tan largo El ayuno intermitente Si es recomendable Si funciona Pero en definitiva No es para todo el mundo Y si que les va a ayudar A bajar porcentaje De grasa corporal Pero deben llevarlo De manera correcta Acompañado de una buena rutina En el gimnasio De una rutina con pesas Para que bajen de peso Gradualmente Y por supuesto Todo esto prolongado En el tiempo Recuerden que es un estilo De vida Y bueno gente Este fue el video Rápidamente del día De hoy Hablando un poco Acerca de mi opinión Y muy general De el ayuno intermitente Lo que opino yo Acerca de esto Y mi visión general Del tema Porque se ha vuelto Muy popular En los últimos tiempos Y mucha gente Ha estado hablando De esto Ya lo saben Llévenlo con responsabilidad Hagan las cosas bien Y por supuesto Si les gustó este video Denle like Y compartanlo Para que mucha más gente Lo vea Si no están suscritos A este canal Suscríbanse Y activen la campanita Para que les notifique Suscríbanse también En mi otro canal Mi canal de tecnología Inside the box Síganme en mis redes sociales Que van a estar En la descripción De este video Yo soy Jaikara Y será Hasta la próxima